No entiendo cómo fue, cómo llegué hasta aquella habitación ¡Eh, Pablito! ¡Mirándote! ¡El de calabada, vamos! Besando tus palabras, mirando al suelo, no te he esperado Extraña la emoción, extraña la manera de sentir Dos extraños más, comiéndose hasta el alma Mordiendo el aire, me he despertado y tengo que decirte Que nunca pierdo el sueño por cualquiera Que se quedó en mi pecho, lo quitiste Que no debí bajar esa escalera Y quiero volver a verte Y despejar las dudas que me quedan No sé si te abracé lo suficiente O nos ganó la prisa traicionera Vamos, vamos, vamos Te espero aquí ¡Qué abrazo! ¡Qué abrazo! ¡Qué abrazo! ¡Ah, no!